Se enfría el crecimiento mundial. El FMI revisa la baja a las previsiones de crecimiento hasta el 3,3% para este año y hasta el 3,9% para 2013. Unos indicadores que apuntan a una ligera recesión en la eurozona. La recuperación a nivel mundial, que parecía poco sólida, está en peligro de estancamiento. Y el epicentro de este peligro es Europa, aunque el resto del mundo está cada vez más afectado. Veamos el cuadro comparativo y cómo las previsiones para la eurozona indican una contracción de medio punto para este año y un ínfimo crecimiento el año que viene, lejos de la situación de Estados Unidos o Japón, que parecen remontar el vuelo. Entre los países de la eurozona preocupa el déficit público en España, que alcanzaría este año el 6,8% según el FMI. Otra mala noticia para el gobierno español, que tendrá que realizar más ajustes.